Ven, negrita, linda, linda, negra, ven acá A bailar la cumbia, ritmo rico pa' gozar Cuando tú me besas yo me siento desmayar Es que tu boquita me adormece al besar A mí me gusta este compás Porque se baila a todo dar A mí me encanta este bailar Porque se goza, nada ya está Ven, negrita, linda, linda, negra, ven acá A bailar la cumbia, ritmo rico pa' gozar Cuando tú me besas yo me siento desmayar Es que tu boquita me adormece al besar A mí me gusta este compás Porque se baila a todo dar A mí me encanta este bailar Porque se goza, nada que hablar A mí me encanta este bailar A mí me encanta este bailar Porque se baila a todo dar A mí me encanta este bailar Bien, no, 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 no